Ya hemos explicado en estudios anteriores los sellos, las trompetas y las copas de ira. Hoy, además de exponer el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, buscamos cambiar un paradigma común dentro del cuerpo del Mesías, pues de no hacerlo, no podríamos cumplir con el mandamiento que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Así que, veamos, en el capítulo anterior se mencionan las copas de ira o juicio del eterno al trono de la bestia, situada en Jerusalén. En este episodio 16 del libro de Revelaciones, vimos cómo inicia con dos visiones de Juan. La primera, una señal en los cielos que anuncian los siete ángeles con las copas de ira. Y la segunda, un escenario en aquel lugar donde ahora se encuentra Yeshua mostrando una actividad protocolaria posterior al descenso del mismo con su ejército para recuperar la tierra. Después de estas visiones, se le muestra y nos narran los efectos que estas copas de ira tendrán en Medio Oriente, preparando todo para la guerra en Jarmeguido, donde se enfrentarán las fuerzas armadas del nuevo orden mundial contra el ejército imperial del hombre de pecado. Una lucha por el poder, reclamando una Jerusalén devastada y la tierra del pacto como trofeo del vencedor. Y, por supuesto, la hegemonía mundial. Y es en este tiempo que los cielos se abren para dar ingreso al asombroso poderío militar de Yeshua ben David, acabando con las tropas terrestres de ambos bandos, destruyendo así en pedazos el tablero de ajedrez de las entidades que gestionaron esta guerra. Y la majestad de su navío de guerra estelar aterriza sobre el monte de los olivos por última vez, pues este se vuelve un valle enorme, cambiando la topografía de Jerusalén entera, abriendo una fuente de agua en una cúspide del monte Moreyá, donde se ubicará muy pronto el templo de Yahweh. Y esto es un resumen del capítulo 16 con parte del capítulo 20, pero en el texto vemos dos capítulos parentéticos muy importantes, el 17 y 18, y hoy hablaremos del primero. Cronológicamente, inicia antes de que se derrame en la tierra las copas de ira, pues dice que uno de los siete ángeles que tenían las copas habló con Juan y le explicó el misterio de la mujer, la gran ramera y el juicio final. La mujer, como es llamada en el verso 18, nos ayuda a entender que está hablando de una mujer casada, pues así lo manifiesta el griego. Una que tiene marido, que tiene pacto, en este verso 1 la llama la gran ramera en español, pero en griego es porné, cuya traducción adecuada sería fornicaria, la gran fornicaria, que hace referencia a una mujer que ya sea por dones o no, se prostituye o se mezcla con un sinnúmero de hombres para conseguir su propósito. Y esto arrastra consigo un sentido espiritual también, pues en cuanto a las escrituras, cuando habla de fornicación, no se limita al sexo con rameras, es específico al señalar a prostitutas o sacerdotisas de los templos paganos. Este título de fornicaria es algo igual de ilegal pero más degradante que un simple adulterio. Y esta simple frase como la mujer que has visto, nos ayuda a entender de quién habla, pues ya sabemos que es una mujer casada, compacto, desde ya debemos empezar a descartar las interpretaciones cristianas que afirman que habla del catolicismo romano o del Vaticano, o peor aún, las líneas mesiánicas que apuntan al Islam. Ninguna de las anteriores goza de un pacto como para llamar la mujer fornicaria. Ahora, el mismo verso 18 nos señala que la mujer es la gran ciudad, un título que es otorgado a Jerusalén en este mismo libro de Apocalipsis. En su capítulo 11 nos dice que los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también el Mesías fue sacrificado. Esta es Jerusalén, la gran ramera. El capítulo 16 del mismo libro nos dice algo similar, que la gran ciudad fue partida en tres partes y está hablando de Jerusalén. En Isaías la identifica como la ramera, diciendo, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuviste de justicia y en ella evitó equidad, pero ahora los homicidas. Jeremías no se queda atrás, también hablando de Jerusalén en estos días finales le llama la gran ciudad, diciendo, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Yahweh con esta gran ciudad? Y le responderá, porque dejaron el pacto de Yahweh su Elohim y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Y Juan, en el capítulo 21, al volver a hablar con uno de los siete ángeles, antes de que derramaran las plagas postreras sobre la tierra, también le llama a Jerusalén, y esta vez a la nueva, como la gran ciudad. Ahora sí nos hace todo sentido legal que le llamen mujer ramera, o esposa fornicaria en griego, porque Jerusalén fue la ciudad que el eterno escogió para sí mismo, el monte de su herencia, monte apartado, pero llegó a ser fornicaria, mezclándose con muchas naciones, pueblos y lenguas. Esto, de acuerdo a las palabras del mismo ángel, al dar la interpretación de las aguas donde se sienta la ramera, en el verso 15. Esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y los testigos de Yeshua, que en la reina valera le traduce como mártires, pero son sus testigos los que vieron y oyeron, todos los que por causa de su testimonio, y no solo de vida, sino por su divulgación del reino, encontraron la muerte. Yeshua, Esteban, Jacobo, de los que tenemos registrados, murieron en Jerusalén por orden del Sanedrín. Otros, como Juan, Pedro, Pablo, fueron apresados y golpeados en Jerusalén, y aún en naciones extranjeras, estos encontraron la muerte por orden y cartas del Sanedrín, que no solo dieron su venia, sino que presionaron para callarlos con la muerte. Y todo esto, dirigido desde Jerusalén. Ninguna otra ciudad en el mundo ha cargado con la sangre de los santos y los profetas como Jerusalén. Ya lo dijo el Adón Yeshua, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. Ni Roma, ni el Islam han hecho esto con los santos, ni tampoco podrían violar el pacto con el Eterno de serle infiel al esposo, debido a que ellos jamás entraron en pacto con Yahweh. Bendito sea. Ahora que entendemos quién es la ramera, la que más adelante llamarán Babel, el texto de los siguientes capítulos cobra sentido, pues nos dice en el verso 2 que esta mujer o ciudad ha fornicado con los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, y se ha embriagado con el vino de su fornicación, es decir, se ha mezclado hasta más no poder. Estos reyes de la tierra, con los que ha fornicado, sea mezclado o unido, está siendo una referencia en primer lugar a todos los imperios que alguna vez sometieron a Jerusalén, le conquistaron y le subyugaron, y más adelante mencionaremos los nombres de estos imperios, y cuando dice los moradores de la tierra, habla en un aspecto cultural, ideas, pensamientos, filosofías, calendarios, fiestas, política y más, que estos imperios dejaron impregnados en Jerusalén conforme a su paso. Y como Jerusalén es de donde sale la ley, todo Israel se vio afectado no solo en su forma de vivir, sino en cuanto a su relación con el Eterno. Un interesante dato profético mucho más actual sobre estos reyes que fornicaron con Jerusalén, es hablar de otro imperio que se está forjando cada vez más rápido, y desde ya y hace décadas está en cortejo con Jerusalén, el nuevo orden mundial, que hoy es un gobierno de hecho, la globalización, pero para el 2030 será de derecho. Veamos que la palabra reyes, que aparece en griego, es basileus, lo que proféticamente nos da un indicio de dónde buscar. Basilea, Suiza. Veamos qué encontramos. En esta ciudad se inauguró en 1897 el primer congreso mundial de historia sionista, bajo la dirección del intelectual y político judío vienés, Theodoro Herz. Este congreso es el punto de partida de la fundación del Estado moderno de Israel, y vemos que su influencia sobre la Jerusalén actual, Sodoma y Egipto, no se detuvo allí. En Basilea residen los bancos con fondos de inversiones más importantes de las familias que gozan de una hegemonía mundial. Los Rothschild han estado constantemente financiando lo que se denominó en su momento como Aliyah. El retorno del pueblo judío a la tierra, tierra negociada y comprada con el dinero de ellos, en las guerras mundiales han subvencionado a ambos bandos para lograr sus propósitos, entre ellos la declaración de Balford, cuánto ayudó al movimiento sionista, o la creación de la ONU posguerra a cambio de decretar a Israel como un Estado en el 48. En Basilea se dio origen a los protocolos de los sabios de Sion. De hecho, se llevó un juicio allí por estos escritos, y se determinó que no se podía autentificar su veracidad. Sin embargo, todo lo que de allí se habla se está cumpliendo tal cual se anunció a finales del siglo XIX. En estas páginas se anuncia un gobernante que tendrá un régimen desde Jerusalén. Voy a citar parte de este tratado para que nos hagamos una buena idea de su relación con la gran ciudad. Dice, hoy puedo anunciarlo, que nos encontramos ya cerca del fin. Nos queda poco por recorrer, un poco de camino. El círculo de la serpiente simbólica, representación de nuestro pueblo, quedará cerrado. Cuando esto se verifique, los estados de Europa quedarán apresionados como por un fuerte anillo. Ahora, es curioso que en la mayoría de los libros o ediciones de estos protocolos, aparece una serpiente que su cabeza empieza en Jerusalén y su cola termina en Jerusalén. También vemos que el origen de la más grande blasfemia contra el espíritu de santidad se dio en Basilea. El monje Casiodoro de Reina, quien con su influencia cristiana tradujo la Biblia y la alteró en gran parte para que coincida con su religión, se refugió en Basilea mientras terminaba de realizar esta labor. Y fue justamente en Basilea donde se imprimieron en 1569 los ejemplares de la Biblia. Primera, completamente traducida al idioma castellano, de las fuentes hebreas y griegas más antiguas disponibles, pero con ideas preconcebidas al hacerlo. Esta Biblia es conocida como la Biblia del Oso, y esta fue la que, después de algunas adaptaciones menores, se conoció hoy como la versión de la Biblia según Reina y Valera, muy apreciada por los cristianos evangélicos, pues tras la aparición de la imprenta, Basilea se convirtió en un centro editorial sin censura. Todos estos fondos de inversiones que manejan las multinacionales, las farmacéuticas, las armas y el dinero mundial reside allí. De Basilea se fragua el movimiento sionista que hoy está enquistado en los lugares de poder del mundo entero. De allí se anuncia el nuevo orden mundial, la séptima cabeza de la bestia. Una ciudad que, al igual que muchos puntales en el mundo, adoran entidades de una manera muy abierta. De no ser así, ¿cómo explicaríamos que en 2016, en la ceremonia de inauguración del túnel de San Gotardo, en Basilea, se haya realizado un ritual donde aparecieron figuras de Baphomet cargado en su trono, y ceremoniales con una clara adoración al macho cabrío y sus siervos? Juan ve a la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Es interesante que centenares de años después de que se escribió este libro, veamos al sionismo actual siendo color escarlata. Estrella llamada así de David, original era roja. Tanto así que un banquero judío llamado Meyer Angel Bauer cambió su nombre a Meyer Angel Rochel, que significa escudo rojo, fundando una dinastía que hoy gobierna el mundo. El rojo es una clara referencia a Edom, quien se ha infiltrado en todos los imperios, imperios que han oprimido a Israel, desde Saúl a Jacob, Elifaz a Job, la guerra extensa entre Edom e Israel, pasando por aquel que entregó al Mesías, Yudá Iscariot, varón de Keriot, un idumeo, César y su imperio, y así pasando por todos estos linajes, hasta llegar a los amos del mundo de hoy, con su simbología escarlata. Tenemos en nuestro canal un estudio completo que comprende al linaje de Saúl y su influencia sobre Israel y el mundo de hoy. Esta bestia estaba llena de nombres blasfemos, y la palabra que aquí aparece como nombres es Onoma, que habla de autoridades, aquellos que en gobierno se han hecho un nombre, un puesto de mando, y estas autoridades son blasfemas o calumniadoras, maldicientes de Israel y su elohim, tal como profetiza de Edom, rojo, porque todo hombre será cortado del monte de Zaf, por el estrago, por la injuria, blasfemia, a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Son autoridades opuestos de poder que menospreciaron al pueblo santo, por eso lo conquistaron o lo oprimieron. Continúa diciendo que esta bestia es un sistema de gobierno, tenía siete cabezas y diez cuernos, al darnos el número de sus cabezas nos ayudan a identificarlo claramente, y nos lo muestran como una bestia deforme, una mezcla enteramente. En el capítulo 13 de esta profecía nos dice que esta bestia subía del gran mar, las naciones, y esta era semejante un leopardo, pies como de oso, su boca como de león, un ser híbrido o a manera de quimera, completamente repugnante a la vista, pero mezclado. Cada una de estas cabezas han sido y serán el número de maridos, imperios o gobiernos que afectaron a Jerusalén, con todos aquellos que después de su primer marido ha fornicado. Como con la samaritana, Yeshua le dice proféticamente a Israel, cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí habla hasta aquel tiempo, pues serían en orden, el eterno, el primer marido. Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, serían sus cinco maridos, y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido, hablando de Roma en aquel tiempo. Con la bestia es igual. Recordemos que en primer lugar está el eterno, quien le dio su Torah, sus leyes puras y perfectas, y luego de esto se deformó cuando Asiria, aunque no conquistó Jerusalén, el rey Ezequías para conservar su reino se ofreció como vasallo ante Senaquerit y le pagó tributos. El reino del norte desapareció, pero como está registrado en Segunda de Reyes, el territorio de Samaria conservó la Torah, pero con un sincretismo de los demás pueblos, tal como está escrito. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados, y hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según su ley. Y esto, sin duda, afectó a Jerusalén, pues era tributaria. Luego llegó Nabucodonosor, quien la conquistó, y el pueblo fornicó también, pero en su influencia llevó a que, en su retorno, aún guardaban la Torah, pero arrastraban calendarios, nombres y prácticas extranjeras, no solo babilónicas, sino también de medos y de persas. Recordemos que fue en el reinado de Ciro que ellos recobran su libertad. Luego, el helenismo con los griegos, al que absorbió al mismo imperio romano a la postrer, y Roma, por su parte, influenció no solo culturalmente en Judea, sino políticamente, en las decisiones del Sanedrín y del templo, tanto que es así que se le conoce como el Templo de Herodes. La cámara sacerdotal era llamada por el pueblo con un nombre romano, Pretorio, debido a que el poder sobre él no era del sacerdocio, era de Roma, pues ellos decidían cuando cambiaban y dejaban sumos sacerdotes por precio o por gusto o conveniencia. Todos estos seis imperios pasaron por Jerusalén después de que el Eterno la apartara y dejaron huella en su fornicación, su influencia sobre él, creando una mezcla que volvió a Jerusalén la gran ramera, Babilonia, confusión, mezcla hasta el día de hoy. Cuando el Apocalipsis se escribió, ya había una mezcla de seis caminos, contando la Torah, esta que fue ensuciada con las demás, y el séptimo es en la actualidad y está por venir. Los diez cuernos, el mismo Ángel menciona que son diez reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia. Esta bestia es el gobierno final, que de acuerdo a la política actual se preparan a inaugurarlo en septiembre del 2030, coincide con el jubileo del año 6000. La mujer vestía como lo hacen los reyes, de púrpura y escarlata, ciudad deseada por los gobernantes, la copa que hace temblar a las naciones. Y en su mano tenía un cáliz de oro, pero lleno de abominaciones e inmundicias, mezcla que da de beber a los que a ellas se acercan. En su frente, un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la descripción que el Eterno le da. Así es como hoy él ve a Jerusalén, Jerusalén, ciudad que alberga iglesias cristianas de adoración solar, templos budistas, mezquitas musulmanas en el monte Moriah, algo completamente profano. Jerusalén, ebria de la sangre de los santos, los que guardaron la Torah conforme a la enseñanza de Yeshua, pues antes de estos eran Babilonia, un camino que no era claro, solo confusión. Y ver esto que trata de Jerusalén asombró a Juan tanto que aquel ángel le dijo, ¿por qué razón te asombras de esto? Y comienza a revelar el misterio de la mujer y de la bestia. La bestia, lo repetimos, es un gobierno de hombre. Por eso usa figuras de animales del campo y describe a una bestia subiendo del mar. Las naciones, esta bestia o gobierno se describe como una deformación o mezcla de lo que debía ser Israel. Por eso es que el Eterno lo describe así, como algo repugnante. De ser de otra manera, de ser algo que involucre solo a las naciones sin que tenga que ver con Israel, no lo mencionaría así, como algo profano. Solo se puede ser profano si antes fue santo. Veríamos esta visión solo como animales o bestias del campo, tal como la visión de Daniel. Pero esta última bestia es un recuento de todos estos imperios que formaron la pureza de Israel, con un sincretismo entre la Torá y las costumbres de los dioses paganos, pues aún dice que la mujer estaba sobre la bestia. Jerusalén estaba sobre estos imperios. Es por ello que la llama la bestia, que era, no es, pero que será. Por la cantidad de imperios pasados, pero también afirma que esta última irá para perdición. Luego nos dice que estas siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son siete reyes. Una profecía doble. Muchos creen que debía ser Roma porque se conoce que Roma está acercada por siete colinas, pero no es así. Jerusalén no tiene siete montes o colinas sobre que asentarse. Solo tres montes, el monte de los olivos, el monte Morayá y el monte de Sion. Pero la verdad es que no habla de montes literales, así como no habla de reyes literales en Jerusalén, pues dice sobre los cuales descansa la mujer. Es más o menos como el sueño del faraón, las vides y las vacas, ambos eran uno. Aquí también, montes habla de gobierno, en la mente hebrea. Por eso dice para la mente que tenga sabiduría, o este conocimiento. Un monte es una forma de decir gobierno, pues todas las capitales y palacios de los reyes tenían la costumbre estratégica de asentarse en montes. Es una forma poética de hablar, muy conocida para Israel, como cuando dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Sorobabel? Serás reducido a llanura. No es un monte literal. O cuando nos dice, todo monte o collado será allanado. No habla de algo literal, sino metafórico, gobiernos, reyes. Como cuando representa a los gobernantes como árboles del bosque, y nos dice, todo árbol será talado y no dejará ni raíz ni rama. Es exactamente lo mismo. Aquí nos dice que hay gobiernos sobre los que se ha edificado Jerusalén, la actual, o la mujer. Tal como ya hemos venido diciendo, las influencias de estos imperios mancharon cada vez más la Torah pura, que debía imperar como en los tiempos en que David fundó Jerusalén como capital. Y que, lo repetimos, a Siria, Babilonia, Medo, Persa, Grecia, Roma, y al final el nuevo orden, que está por nacer, contaminó a Jerusalén. En cuanto a estos siete reyes, nos dice que cinco de ellos han caído, todos hasta Grecia, los cinco, y que uno es, habla de Roma, y el otro aún no ha venido, the new order word, y cuando éste llegue, es necesario que dure poco tiempo. Ahora, hay algo curioso en el verso 11, pues nos dice que la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va para perdición. Para comprender estos versos, es necesario tener una idea más o menos clara de lo que va a pasar, todo basado en las profecías tanto de Apocalipsis como las de Daniel, del final de los tiempos. En el momento en que se levante el nuevo orden, será dirigido por diez gobernantes. De estos diez, tres de ellos caerán a causa de un personaje que en menos de tres años de este régimen, cobrará fuerzas y despuntará como un nuevo emperador. Se dirige al Medio Oriente y establece su centro político desde Jerusalén. Este es el octavo, que es de entre los siete, que busca y se levanta su propio imperio, un hombre con ambiciones muy grandes, de cual mencionan los profetas, pero jamás como un gobernante único mundial, como siempre se ha creído. Este hombre tuvo la mala suerte de reclamar como suyo el territorio que ya ha sido otorgado a Israel por derecho de pacto en un tiempo de cumplimiento de promesas. Lo pagará muy caro, aunque él aún no lo sabe. Se podría decir que estuvo en un lugar y tiempo equivocado para armar su imperio. Él, como gran estratega, vio en Israel un punto adecuado para dirigir su imperio, una situación geográfica magnífica, convirtiendo a Israel en una base ideal para la preparación y lanzamiento en cualquier dirección de posibles operaciones, a la cual se puede acceder por una corta vía marítima, siguiendo el Mediterráneo, aérea en momentos de crisis. Y todo esto, por supuesto, no agradó al orden mundial. Es una completa rebeldía al sistema, y es por ello que el mundo entra en una guerra más, y se encuentra en Megiddo peleando el día y la hora indicada de reclamar la tierra de su heredad por mano del rey Yeshua. El mundo estará en guerra entre ellos. Sólo nosotros estaremos pendientes de ver a los cielos. Ellos no sabrá que los atacó, hasta que cayó sobre aquellos destrucción repentina. Este pasaje de Apocalipsis 17 nos enseña la perspectiva del Eterno frente a Jerusalén actual, y a todo lo que ella brota le llama abominación e inmundicia. Esta no es la Jerusalén de Yahweh, es sólo una deformación, no es la Virgen, es la ramera, no es la que con esperanza anunciaron los profetas, es aquella a la que con vemencia decretaron juicio. No tomemos del anatema para que no muramos. Basta ya de idolatrar lo que el Eterno aborrece. Escuchemos su palabra cuando dice de Sion, por boca de Isaías, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques la inmundicia, salid de en medio de ella y purifíquense los que llevan los utensilios de Yahweh. Ahora nos vuelve a ser el mismo llamado, cuando de la ramera, confusión, Babilonia la grande, Jerusalén, se nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas.